que tal vez tiene las ganas de llevar a los chicos, por ejemplo, y que con la economía de hoy se le complica para poder ir a ver a los campeones del mundo que mañana tendrán este marco monumental, Barbie. Muy bien, gracias Mati. Ya estamos con Florencia Gencarelli, vamos a hablar del certificado único de discapacidad. Habíamos recibido algunas preguntas en nuestro WhatsApp y Flor va a contar paso a paso cómo sacarlo porque por ahí es un trámite que uno no sabe que lo tiene que sacar, que es engorroso, dónde lo tiene que sacar, entonces Flor nos trae toda la información. Que se vino un remerita que me imagino que Flor tenés un frío bárbaro. No, no puedo creerlo, me estafaron, me estafaron, en septiembre me estafó. La primavera, esta primavera falsa que todavía no llegó. No llegó, pero bueno, vamos a lo importante y aguantemos el frío. El certificado único de discapacidad, Barbie, el CUD en la jerga, así se lo abrevia, es un documento, para los que no conocen, es un documento público que justamente constata que tenés una discapacidad o múltiples discapacidades, ¿no? Ahora bien, es verdad lo que decís, ¿cómo se saca? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Se renueva o se actualiza? Hay un montón de preguntas que algunas tienen una respuesta concreta y otras más o menos. Y lo más importante, ¿qué derechos te da? Porque nosotros decimos que el CUD es como una... el CUD es el certificado, ¿no? Sí, le vamos a decir así. CUD, le decimos el certificado único de discapacidad, decimos que es como una puerta de acceso a derechos, ¿sí? Los más conocidos son los de libre transporte, ¿viste? Uno circula libremente por transporte de media y larga distancia, obviamente los de corta distancia uno va, se sube y circula con un acompañante si tu certificado así lo dispone. Y si vos querés irte, no sé, por ejemplo a Córdoba, Barbie, ahí obviamente hay un cupo que se completa. Por eso decimos que si bien está el derecho, vos podés viajar gratis, tenés que hacerlo con determinado tiempo de anticipación, ¿no? Por eso hay como una letra chiquita. Claro, no es que vas y al otro día, bueno, yo quiero ir a Misiones, bueno... Sí, te vas a Retiro y decís, hola, me quiero subir. Claro, no, no, tenés que hacer otro trámite. Sí. Pero primero, ¿cómo se saca el CUD? Ahí vamos. Bueno, ¿cómo lo sacamos? Si lo hacemos por primera vez, es un poquitito más engorroso el trámite, porque tenés que ir a distintas páginas web y descargar unos formularios. ¿Cómo se hace? Lo haces por Mi Argentina. Vas a Mi Salud y ahí va a ir una opción que es certificado único de discapacidad, y ahí te va a ir llevando y te va a decir también todo lo que uno necesita, o si necesitas saber cómo hacer y el paso a paso que vamos a contar ahora, por la Agencia Nacional de Discapacidad, Andis, googleas ahí y vas a tener el asesoramiento y el paso a paso... Agencia Nacional de Discapacidad. Entidad Pública, sí, que regula todas estas cosas y los certificados. Entonces, ¿qué necesitas? Un certificado de tu médico tratante que constate la discapacidad. Necesitas tu DNI, obviamente, fotocopia de tu DNI. Si tenés obra social, credencial, fotocopia de la credencial. Si tenés recibo de sueldo, tu recibo de sueldo. Obviamente, una fotocopia y el original. Y en el caso que la persona con discapacidad no trabaje, porque a veces no trabajan, el recibo de sueldo de la persona que está a cargo de esa persona con discapacidad. Y eso para los chicos también. Si es menor de edad, entonces el recibo de sueldo del tutor. Del tutor. Si es menor de edad, lo único que cambia es que no es personal. Cuando vos sos mayor de 16, tenés que ir vos a personarte en el lugar donde te toque y vas a tener que presentar toda esta carpetita con dos formularios que se descargan. Uno lo completa a la persona con discapacidad, que es el solicitante del CUD, y el otro el médico tratante. Se firma y todo eso se saca un turno y se lleva a ver una junta evaluadora. La junta evaluadora, ¿qué hace? Chequea la carpeta, que esté todo ok, y te hace una serie de preguntas. Y ahí deciden si te dan o no el famoso CUD. ¿Qué hacen a vos las preguntas? Personal, sí. O sea, vos te sentás ahí con ellos. Es una entrevista. Es como una pequeña entrevista. Una mini entrevista de trabajo, ponele. Como cuando vas y presentás tu CV. Bueno, algo así. Obviamente vos tenés que pedir previo turno, ¿no? No es que vas y te... Vas y... Ah, directamente. ¿Vos te pedís el turno también en esa agencia? ¿Cómo era? Bueno, ahí está el tema. Ah, ok. Supuestamente lo que se indica es que sea todo un trámite unificado, que en todo el país es igual. Eso está en proceso de unificar todo, pero está descentralizado. Cada municipio tiene su lugar donde está su junta médica, su junta evaluadora. Entonces, en Capital Federal es en un lugar, en el partido de San Isidro es en otro lugar. No es que eso está en un mismo lugar todo unificado. Entonces, ¿cómo hacemos? Ahí es donde tenés que entrar a Mi Argentina o a la Agencia Nacional de Discapacidad. Cualquiera de estos dos sitios te va a dar la información, te van a pedir tus datos y ahí te van a decir los datos de dónde pedir el turno y a qué junta evaluadora tenés que concurrir con tu carpeta y con todos tus archivos y vos mismo, ¿no? Porque es un trámite, como decimos siempre, personalizado, personal. ¿Y ahí te lo dan en el momento o ahí tenés que esperar un tiempito? Te lo dan en el momento y en unos días se te descarga en Mi Argentina también de manera digital. Eso está bueno porque ya uno no tiene que estar sacando, poniendo papeles. Y me acuerdo de una pregunta que decían si se renueva o no el certificado, si se vence. Bueno, supuestamente a partir de ahora ya no hay más vencimiento. Hay actualizaciones, pero siempre decimos que chequen. ¿Cómo era antes entonces? ¿Se vencía? Se vencía cada cinco años o cada diez, depende de la discapacidad. Se vencía y vos tenías que hacer todo el trámite de nuevo. De cero. Ahora se actualiza. ¿Cómo se actualiza? Bueno, la idea es que no tengas que presentar todo de nuevo. Que sea un turno mucho más dinámico, más fácil. Porque los datos ya están. Los datos ya están. A lo sumo se actualiza algún dato. Y la mayoría de las discapacidades, o sea, lamentablemente, no es que varían. Salvo, bueno, que haya una cura o una baja por fallecimiento o demás. Pero generalmente siempre es estable. Entonces, lo que se trata es que se presenten algunas cosas actualizadas y nada más. Pero esto está en adecuación, en un proceso de adecuación. Por eso, insisto, que se chequee en estos sitios porque depende del municipio. Algunos ya están con el tema de la actualización y otros recién están en un proceso, viste, de transición. Ahora, el que se le vence ahora, no sé, en este mes, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Volver a hacerlo o esperar a que se pueda actualizar? No, lo debería poder actualizar. Ya lo debería poder actualizar. Pero siempre que chequee por qué algo le van a pedir que presente. Todavía no es algo muy dinámico la actualización. La actualización lo que quieren es que se haga digital, que la persona no tenga que concurrir. Eso todavía no pasa en todos lados. Entonces, si se te vence ponerle el mes que viene, bueno, ahí sí, pone todos tus datos, completa los formularios y no te van a pedir más que tu DNI y los formularios. Pero vas a tener que hacer el trámite igual. O sea, va a ser como una... Está en un híbrido entre actualización y renovación. Hasta que se demarcha la actualización. Y decías, para los chicos ahí es distinto, ¿no? Ahí es distinto porque el tutor es el que presenta todo y el que hace la entrevista con la junta evaluadora. No lo tiene que hacer el menor, no es necesario. En el caso de menores y en el caso de personas con algún tipo de discapacidad o incapacidad. Ya quizá que no se pueda movilizar hasta el lugar, necesite de múltiples apoyos. Entonces, es como que, bueno, ahí sí necesitas que lo haga un tutor, una persona responsable de la persona con discapacidad en cuestión. Lo importante es que se sepa que existe esta herramienta porque, ¿sabes qué? ¿Y a qué accedes? Bueno, ahí. Aparte del transporte que hablábamos recién, tenemos otros beneficios. Por ejemplo, cobertura total en tratamientos médicos, cobertura total en prestaciones médicas, en medicamentos, materiales de apoyo. Esto, obviamente, siempre relacionado con la discapacidad. Nunca, por ejemplo, si vos vas al gimnasio y te torces el pie, nada tiene que ver con el certificado de discapacidad. Pero, por ejemplo, si vos tenés discapacidad visual, por ejemplo, como en mi caso, bueno, podés tener prestaciones. Tu obra social se tiene que hacer cargo si vos presentás tu certificado de tus sesiones de terapia ocupacional, de un, por ejemplo, material de ortopedia, un bastón, una muleta en el caso de otra discapacidad, medicamentos en relación a la discapacidad en sí. Entonces, todo eso lo tenés cubierto. Otra cuestión que tenés es la tramitación de asignaciones. Sí, con el CUD lo podés empezar a tramitar, si es que, obviamente, calificás. Hay una ley también que es del 4% del cupo laboral para personas con discapacidad. Si vos tenés ese CUD, ese certificado, podés acceder a una entrevista o a los trabajos que estén en ese momento en oferta, ¿no? Bien. Después va a depender de la persona y las capacidades de esa persona si accede o no al trabajo. Pero el CUD, el certificado, es el que te abre esa puerta, digamos, ¿no? También tenés libre circulación, libre pase de peajes. Si sos propietario de un vehículo y tenés discapacidad, no pagas patente. Hay muchísimas cosas a tener en cuenta. ¿Y eso hay un lugar para verlo, Flor, que esté detallado qué derechos? Todos los beneficios y derechos que tenés los podés ver en la Agencia Nacional de Discapacidad. Andis es la abreviación. Hay uno googlea, hay un apartado que dice CUD o Certificado Único de Discapacidad. Y ahí, obviamente, hay hasta un WhatsApp, un número telefónico donde también te pueden asesorar. Después, obviamente, hay derechos o beneficios más pequeños, como el acceso gratuito a actividades del Estado, a parques nacionales, a lugares turísticos, por ahí cositas más pequeñas. Pero, bueno, es una herramienta que está bueno tener en cuenta. Sabés que, Barbie, hay más o menos, según el censo, hay 6 millones de personas con discapacidad en todo el país. Y solamente un millón tiene el Certificado Único de Discapacidad. Es muy poco. Obviamente, algunos, quizás es por prejuicio o no querer, que está bien, cada uno toma su decisión. El tema es que no sea por desconocimiento. Claro. Que no sea algo que no, porque la desinformación a veces es tremenda, es terrible. Entonces, está bueno conocer que existen estas herramientas que se pueden usar, que son derechos, que corresponden. Obviamente, después está en uno la decisión de qué derechos usar y qué no. Uno no utiliza todo el tiempo el certificado. Pero es una gran herramienta para tener en cuenta. Flor, muchísimas gracias. Y justamente nos informaste al respecto. Gracias. Así que, quien lo quiera sacar. Y si te perdiste de algo, algún paso que explicó Flor, lo vamos a subir a este video a nuestro canal de YouTube, que es Arroba Bravo Argentina. Flor Gencarelli, locutora, periodista, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, chicos. Un placer y gracias por la información.